Música Pon tu fe lo que tú más creas Un ser, dos mundos son Te guiará tu corazón Y decidirá por ti Un paraíso sin tocar En este mundo de amor Se vive bien, se vive en paz Suaves huellas dejas en la arena Un ser, dos mundos son Te guiará tu corazón Y decidirá por ti La jungla cubrirá tu ser Solo amor podría entrar Se vive bien, se vive en paz Ponte aleta, saca el balón Te apuesta a quien necesita Construye hoy tu protección Las cosas hoy cambian Peligro vas a encontrar El chanto no podrá curar La herida de tu corazón Todo está En la fuerza está el poder En el sabio está el saber Con el tiempo todo llegará En el día que hoy comienza Mis respuestas buscarás Subirás a la montaña La cima alcanzarás Hijo de la luz Hijo de hombre, busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás Hijo de hombre, un hombre un día serás No hay nadie que te guíe No hay nadie que te guíe Ni una mano que te dé Más con fe y entendimiento En un hombre un día estarás Hijo de hombre, busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás Hijo de hombre, un hombre un día serás Aprende a enseñar, enseñando aprenderás Tu vida está con quien tú amas más Hoy todo en lo que sueñas, en tu imaginación Aquí está ese momento, realiza tu ilusión Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás, hijo de hombre, un hombre un día serás Hombre es, hombre es, un hombre es tu claro ser